Ya se anuncian los parlantes, vía Quilmes, el transbordador Aceleran el espacio, este viaje comenzó Oh, todos a Marte Oh, nos vamos todos a Marte Oh, todos a Marte Oh, nos vamos todos a Marte Con ustedes, la tripulación de este navío Ya se anuncia por la radio FM Rocampo Los dejamos en la tierra, no hay lugar para los dos Oh, todos a Marte Oh, nos vamos todos a Marte Oh, todos a Marte Oh, todos a Marte Oh, todos a Marte Oh, todos a Marte Ah